Otro lente gran angular se nos une a la familia G Master de Sony, zoom y con apertura constante 2.8, este es un monstruo de lente con una óptica impresionante, déjenme mostrárselos y comentarles las impresiones que tuve de él. ¡Hey! Soy Srod Almenara y esto es Srod Mode donde nos ponemos en modo Geek, en el episodio de hoy tendremos este hermoso pedazo de vidrio, el nuevo lente de Sony 12-24mm con apertura constante 2.8 de la familia G Master, le pude dar unas pruebas a pesar de las limitaciones de la actualidad así que echémosle un vistazo a esta bestia de gran angular que resulta ser el primer lente zoom del mundo que te da una apertura constante de 2.8 que llega hasta 12mm. A simple vista te das cuenta que la óptica al frente es enorme pero hermosa, y todo esto tiene una explicación. Es un lente ultra gran angular y sé que te imagines que esto pesa una tonelada pero realmente solo son 847 gramos y aún con este monstruo de óptica, es bastante liviano en comparación a lentes similares que pesan el doble. Por esa razón lo considero ligero, además es muy fácil de manipular y llevar a mano y con el cuerpo full frame tiene muy buen balance. Algo cool de acotar es que el zoom se extiende internamente por lo que queda bien balanceado en tus manos, incluso en gimbal el cambio es mínimo por lo que ayuda bastante para no hacer sufrir a estos estabilizadores, los motores de estos estabilizadores. Si se nota que entra y sale un poco pero es bastante corto el trayecto. Veamos un poco los botones y rings que tenemos en el lente. Por supuesto como buen G Master tenemos el switch de autoenfoque a manual y un botón personalizable que podemos usar para colocar el autoenfoque allí o incluso el autoenfoque de ojo en tal caso que quieras hacer retratos con él. El ring de zoom se siente robusto y fluido como debe ser. El ring de enfoque es suave y bastante preciso por cierto, aunque debo decirles que lo usé poco porque el autoenfoque con este lente es muy preciso y que la verdad no tuve la necesidad de usarlo muchas veces manualmente. Realmente en video fue donde más usé el modo manual para cuando quería tener más control sobre el enfoque en ciertos ángulos. Como muchos lentes ultra gran angulares, por su forma física no tiene para enroscarle un filtro ND, por lo que tendrás que optar por montajes grandes de filtro para poder hacer uso de estos, que son esos rectangulares grandes que tienen ciertos rig de cámaras. De igual manera a 12 milímetros necesitas un filtro muy pero muy grande para que estos no se vean en la toma ni te creen molestas viñetas. Los usuarios profesionales de estos lentes están claros que esto es algo que deben tener en su arsenal de fotografía o video si quieren hacer fotografía de larga exposición o videos con aperturas muy abiertas a plena luz del día. En construcción el lente es hermoso, es un G Master por lo que puedes estar confiado que está sellado contra polvo y humedad. Ahora, veamos los resultados que nos da este lente. A pesar de que estuve un poco limitado en las pruebas de mundo real con este lente por las actuales circunstancias y que me hubiese gustado hacer fotografía de sitios emblemáticos, fotografía de teatros, etc. pero pude hacer las pruebas requeridas para darme cuenta de la brutalidad de este lente. Simplemente es un lente muy pero muy nítido de esquina a esquina y es una locura. Incluso en la apertura máxima 2.8 aún se ve muy nítido y más aún después de 5.6. El lente se ve maravilloso, hace que una locación se vea más grande así como ven nuestro nuevo estudio aquí que se ve gigante en esa imagen. Una de las mejores cosas de usar estos lentes es la capacidad de jugar con la dirección de las líneas, de agregar más fondo de donde se encuentra el sujeto y por tener una apertura 2.8 el desenfoque es bastante bonito, tiene un bokeh hermoso. Cuando acercas al sujeto al lente, de hecho ese es otro punto fuerte, tiene una distancia de enfoque mínimo de 28 cm por lo que te puedes poner bastante artístico con el encuadre y acercarte bastante a tu sujeto. Algo difícil de controlar en lentes ultra gran angulares es la distorsión de los bordes, pero Sony aquí logró controlar eficazmente esa distorsión y por lo que está al mínimo, realmente ese mínimo es muy fácil de arreglar en el revelado. Los que hacen fotografía de paisaje van a estar más que felices con este lente, el lens flare es bastante controlado y placentero a la vista, de hecho el reflejo del sol directo se ve bastante bien. La aberración cromática es mínima o inexistente, en mis pruebas realmente no encontré ningún tipo de problema con esto, ahora vamos a hablar un poco del rendimiento. El autoenfoque de este lente es fenomenal, tiene un motor lineal XD que conocemos en la línea de G-Master que técnicamente te genera altas velocidades de enfoque por lo que hacer seguimiento de alguien a alta velocidad será un trabajo fácil. Tiene tres elementos XA de las siglas en inglés extreme, spherical o asférico extremo, técnicamente es el mayor de cualquier lente alfa que haya lanzado Sony, esto hace que el lente tenga una resolución tanto en 12 milímetros como en 24 milímetros muy buena y sé que esto es una preocupación de muchos profesionales porque ciertos lentes ultra graangulares tienden a perder resolución, incluso esta gente se lanzó un pedazo de vidrio con cristal SuperD llamado así por dispersión ultra baja que reduce la aberración cromática además de un revestimiento llamado Nano AR que hace que se minimice el flare y el ghosting para una imagen mucho más nítida en condiciones extremas de luz. Además es un lente para focal, ahora en la siguiente sección les explico por qué. En fin, sé que este es súper técnico pero es importante conocerlo porque esto es lo que hace a este lente el monstruo que es. Aunque este objetivo muchos no lo consideran para sus videos, déjenme decirles que para muchos profesionales videógrafos un lente con estas características es necesario para muchos trabajos, háblesse de videos de interiores, real estate, de arquitectura, documentales de sitios emblemáticos, hasta para conciertos incluso nocturnos aprovechando esa cantidad de entrada de luz que tiene el lente. Es completamente para focal por lo que puedes hacer zoom sin perder el enfoque y esto en video es muy útil. Tiene un poco de focus breathing que es lo que sucede cuando haces un rack focus, pareciera que hace un mínimo de zoom pero considera que este no es un lente de cine y al final del día esto es una cuestión de gustos. Hay gente que le gusta de hecho el focus breathing. Lo podría considerar para vlogging por su rango de 12-24 pero no tanto en mano porque después de unos minutos tu brazo te pedirá descanso. Es liviano pero no para sostenerlo de este modo por mucho tiempo. Eso sí, el autoenfoque con este lente es fantástico en video y más si lo combinas con la nueva Sony Alpha 7S III que tiene una locura de autoenfoque de ojo. Hice mencionar la calidad nítida del 4K con este lente que hace que no pierda nada de la resolución en la imagen. Ok, resumamos todo esto. Este es uno de esos que yo considero super lentes porque entran en una categoría especial ya que su calidad simplemente llega a niveles más allá de nitidez y rendimiento. Yo me atrevo a decir que este es el mejor lente ultra gran angular del mercado. Si en tu trabajo este tipo de ultra gran angular o gran angular es muy requerido, no deberías mirar a otro lado. La inversión puesta aquí vale la pena. Tu cliente lo notará y podrás cotizarte mejor. Así hagas fotografía o video de real estate, de arquitectura, de locaciones y no digo que no puedes hacer retrato. De hecho, lo puedes hacer y muy creativamente pero sabemos que la mayoría del trabajo que harás será para este tipo de locaciones. Ahora bien, debes tener en cuenta que la inversión aquí es considerable, es un super lente y de calidad extrema, pero eso tiene su precio obviamente. En Estados Unidos tiene un precio de $2,999 dólares. Sí, cuesta casi lo mismo que tu cámara, pero recuerda que tienes un sensor de alta calidad, no desperdicies la calidad de ese maravilloso sensor alfa full frame que tienes. Aún así, Sony tiene más opciones de lentes maravillosos gran angulares como el último fijo 20mm 1.8 que pronto leeré su merecido review. Pero si quieres irte por lo más top de los top, con el 12-24mm 2.8 tendrás un maravilloso super lente en el que me costó de hecho conseguirle algo negativo y aunque creo que no lo encontré. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por haber visto este review, recuerden seguirme en Instagram como arroba esrot almenara donde ofrecemos recursos valiosos para esos creadores de contenido, no olviden apoyarme con los links de afiliados de la descripción, además suscríbanse a este canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para estar pendiente de los próximos videos, nos vemos.